Charao pa' mi barrio Los barineros, Llanos, Casa Pedro Tal vez te lo podrías salir de donde nosotros venimos Tú lo sabes, tienes todos los pollos, todos los gallos contigo Manito, es el que no le guste a ti un pa' moña Yo crecí en aquel sitio humilde Del culto a la virgen, de gente llana aunque no simple Donde la goma entraba a las siete, carga de paquete Una faena de Sara, más de un millón con suerte En casa de la Yaya, comida de plato hondo Niño, nada de Yankee, ni Burger King, ni My Combo Yo me vencía de circa, los baileros volcón Me fijaba en los del barrio, no en los niggas de Compton Y en mi barrio nadie oía rap, se oía reggaetón Tito y Héctor Quendo, Ñengo Tego Calderón Se conocía menos a Nasca, Julián Muñoz Y yo iba por mi lado, rap a lot, rap a lot Eran piardas, libros y porros Ya después de jugar fútbol se montaba el corro Yo apenas entendía de esto, pero ejercía como en el día de cobro Entraba al beat rollo, aparta estorbo, llegó tu chorbo Casi me pongo tonto, solo de pensarlo Con las barras frescas corriendo a grabar Casa del Castro Un día le juré a la mamá que comería de esto Hoy formamos el Paisamu sin medio ni presupuesto Grabando One Shots, el Astri con el radio Así pusimos la plantilla en el campo Con el ICS y el Carrión conquistando el espacio Y con mi hombre Yemus poniendo el beat bien crudo como Carpaccio Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Second, if you need to talk about this Ya me echo falta en la tiradera pa pegar Papi a rap, rap Profally nourish me, properly with that endless ninja Rappi, rap, rap Rappi, rap I don't fucking fuck with your soul Yo tengo cero en el banco y casi mil en multas Pero soy ese rayo de luz a través del burka Si un business sale mal con humildad se reajusta Si un business sale bien y farda mucho se te trunca Yo quiero ir far away con ese booty que me gusta Escuchando pobre diabla manejando un mustang Pero esa home tiene añorándola como nunca Era tan bonita, tan hija de puta De chicos por el barrio soñábamos con ser gangsters Pero mírame mami, ahora soy cantante Yo solo cojo la mierda de dentro y saco arte Puesto de tripis en el piso yendo deep arpe Tengo miles en multas, cero en el banco Y quiero una colombiana como Sito Miñanco Que me quiera en la pobreza y hasta enfermo con los ojos blancos No que aparezca dependiendo la insignia del carro Creía que era mi hoe pero era el diablo Yo ni por 10 millones traiciono a un hermano Tú te comiste to' el coco ahora hay que pagarlo Te levanto en tu tumba y te echaste tierra en lo alto Yo me levanto cada mañana pensando en cash ¿En quién me debes cash? Salgo ahí fuera a cobrar Grabo esto desde crío como si fuera ma life Fuse de hacer comedia y tira eras patas Esto es Space, Samurabi Enterprise Tú eres un G con menos calle que un microondas de balai A mí no me la cola y loco no me creo ese cuento Los quito rápido de en medio como Cosco a tempo La fama entra dinero y el dinero perras Las perras fake homies que se fuman tu hierba Los mismos que te vacían y te llevan a la quiebra Y en la quiebra si alguien te echa una mano es pa' dar tu cuerda Muchos creían que me conformaría con esto Pero loco mira yo ando buscando el oro Estoy haciendo un hueco a mi familia arriba Pa' quitar toda esa mentira Esto no es pa' mí solo Muchos creían que me conformaría con esto Pero loco mira yo ando buscando el oro Y tú creías estar pegado que cortabas el parcel Pero niño llego y te lo robo No me he hecho falta en la tiradera pa' pegarme I probably nourished me properly With the hellestine of your jeans I don't give a fuck with your soul I did a chance, dang it Check it, check it This ain't no mine, live a trifle So I touch a million plus, ain't much to discuss No, 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 no Otro día bajo la calle con los ojos bien abiertos, bien atentos, escuchando y en silencio Inspirándome de lo que veo y guardando el recuerdo, vuelvo y lo escribo así te lo cuento En ocasiones podrás verme por la noche borracho, por el centro y buscando cacho Lo siento mami yo nunca quise un curro de despacho, yo quería influir a esos muchachos Aún recuerdo cuando muchacho, escuchando a muchos muchachos, era como presenciado milagro Yo no tenía ni idea de lo que hacer y él me dijo hacer algo, y el gato manso se convirtió en pardo Entonces fue cuando salí a buscarla, la inspiración estaba en cada mirada y en cada charla A las señoras de la plaza y a los viejos de las barcas les dedico barras Los hago canciones llenas de rabia, el sol saliendo y yo volviendo puesto al alba Descalzo, con el ojo morado por Vanna, esa ho me dejó y levanté la alhambra Mi mamá ya se fue, yo la tallé con calma, escribiendo desde el alma, viviendo en la selva Encuéntrame andando solo cuando el resto duerma, me acordé otra vez del rock Que al pasaje por sus puertas con las lágrimas saltas de imaginarle la celda Dicen de mi que si no me pego, porque ando liado la noche como un bandolero Me quieren tentar el diablo usando su señuelo, pero estoy viviendo historia pa' escribirla luego Dicen de mi que si no me pego, porque ando liado la noche como un bandolero Me quieren tentar el diablo usando su señuelo, pero estoy viviendo historia pa' escribirla luego Pepe está la pena, fuma plata pa' su alivio, la vecina ahora lleva un pañuelo, le pusieron quimio El vecino va pa'l cementerio cada domingo, a ponerle en la tumba a su esposa un ramo de lirios So es pa' todos los niños en el punto, como en The Wire Pa' todas esas niñas sin recursos, haciendo la calle Pa' todo el que se levanta pulso sin dormir de ayer, y curra doce horas pa' que no falle Un plato en la mesa, yo soy como un wire, y todo lo que veo por fuera lo escribo al detalle Tú puedes escuchar esto cuando yo calle, cuando te falte la fuerza al salir pa' la calle Así que dale un beso a tu padre, otro fuerte a la mama Y disfruta lo que tienes, nene, que un día se acaba Aprovecha lo que tienes, niña, que mañana quizá no haya nada Derramando whisky al suelo por los que estaban Yo sigo cantando todo esto pa'l barrio, y pa' todo el que esté pasando un calvario Mami, yo no escribo sin sufridario, porque cae al barro, pa' mi es necesario Yo sigo cantando todo esto pa'l barrio, y pa' todo el que esté pasando un calvario Mami, yo no busco ser millonario, yo te traigo el cambio Dicen de mí que si no me pego, porque ando liado la noche como un bandolero Me quieren tentar el diablo usando su señuelo, pero estoy viviendo historia pa' escribirlas luego Dicen de mí que si no me pego, porque ando liado la noche como un bandolero Me quieren tentar el diablo usando su señuelo, pero estoy viviendo historia pa' escribirlas luego Ehh, 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 ehh Ehh, 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 ehh Los niños pensaban en money, no en hoes Pero trae ese culo mami, muévemelo slow Si ese pibe no te quiere, solo let it go Cog ese odio que acumula así, let it go Los niños pensaban en money, loco, no en hoes Pero trae ese culo mami, muévemelo slow Si esa jeba no te quiere, solo let it go Cog ese odio que acumula así Si no me meto adentro al tuyo, no me puedo dormir Me ves fumando preocupado, me estás viendo vivir Salís un día de mi mano y ves distinta la street Hago todo como debo, bitch, sin presumir Música del 93 como Kanye West En mi bolsillo uno rolado y lo que me gané Yo hice raps entre hoes como el East Coast Hice cosas graves y grabé mis discos Mi hermanito acá, yo sé, merece un Lincoln Pero es delguero, chocamos puños por ser fuertes Los niños pensaban en money, no en hoes Pero trae ese culo mami, muévemelo slow Si esa jeba no te quiere, solo let it go Con que ese odio que acumula así 40 grados en verano Y te haciendo snow En la party con las gafas y el bastón Antes rapeando en el cuarto soñando con esos flows Ahora te pongo a crecer como semillas de tu grow Vendiendo Four Roses, viendo cine de Scorsese No con focus, poses, I'm blessed Recorro los bloques con el drama en las Air Max Te explico lo justo, no quiero saber más Te ahora escuchando a Max cuando murió de sobre Aún tienen sentimientos los niños del corner Que no tiene un recuerdo que desea que se borre Aún la veo gritándome Y sigo rejuntando cobre Pa' que la puerta se abra Quiero subir a tocar el cielo sin vender el alma Como ese golpe de suerte en una mala racha En la vez que prevalece entre las cucarachas Entre ratas ando como diosito Yo me crié entre diablos y ahora le pito La madamba de Chanel y con la nueve en el bolsito Los críos humildes se hicieron mitos Siento lo mismo que tú Aunque no sientas nada Aunque ya no sueñes Aunque hayas perdido la esperanza Ni rezarte salve del final que nos depare Hey, 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 hey Yo me need you water Los niños pensaban en money No en hoes Pero trae ese culo mami Muévemelo slow Si ese pibe no te quiere Solo let it go Coge ese odio que acumula así Let it go Los niños pensaban en money Loco no en hoes Pero trae ese culo mami Muévemelo slow Si esa jeba no te quiere Solo let it go Coge ese odio que acumula así De Buenos Aires para el mundo, dog Sentí el sabor, ¿qué? Uno, dos Sentí el sabor Condé la hoja haciendo algo No digas nada, bro Montando un imperio Con todo lo que tengo yo Me vas a ver llegar a mí Con mi chéreco Estaba yo escuchando a Buena Vista En el carro por Gran Vía Y se me apareció Dios en una epifanía Dijo dale lo que sabes Porque sabes que la lías Y si el diablo se interpone Dile quién te envía Estoy hecho mierda Y me sangran las encías Pero tengo más sabores Que un concurso de gastronomía Me habla de cosmética Yaya de cosmología La pone muy caliente Que la trate con sangre fría Me llegan cartas De mis primos de la cárcel Me dicen cálmate Estás criado en el desastre Déjate de drogas nene Tienes que centrarte Ahí fuera de gente pendiente A ver lo que saca mi parche Que ya lo sé Lo quemo todo y ardo dentro Ojalá fuera diferente Deos me pasas siempre Y no aprendo Me las apaño Como el que la mira a un tuerto Licencio a la mala vida Y con un máster en pena Y lamento Agujeros en las manos Solo me salen hormigas Tengo un don que a veces ni controlo La cabeza en ruina Y una base del J Como tu puta receptiva Así que no me comas más la J Descuida porque Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Yo esa mierda ya la sé Que me tengo que poner Que vale la pena Valgo Pero sin esfuerzo Olvídate Vas a acabar en la obra O en el bar O vete a saber Loco Ya lo sé Hermano Que yo ya lo sé Prima Que yo ya lo sé Que ya lo sé Que ya lo sé Tengo dos años Trayendo lo redondo Y tengo mucho más estilo Que todo tu combo No critiques a la fuente De la que bebías Y agradece eternamente El día que evitó tu sequía No muerdas la mano Que te alimentaba Perra convenía Puede que te des la cara Todavía No puedo estar en esto 24-7 Tengo que buscarme el money Ya te dije que no llueve Tengo que pegarme rally Aunque sé que no conviene Tengo que vivirlo Pa' luego escribirlo Tuto bene Morir crucificado Y renacer a los Jesucristos Lavar los platos La ropa Seguir el disco Cerrar mil detalles Con mis niños Pa' que todo esté listo Dejar de comerme la cabeza Porque insisto que Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Yo esa mierda ya la sé Que me tengo que poner Que vale la pena Valgo Pero sin esfuerzo Olvídate Vas a acabar en la obra O en el bar O vete a saber Primito Que yo ya lo sé Ello Hermana Que yo ya lo sé Papa Que yo ya lo sé Que ya lo sé Te lo juro Que yo ya lo sé Especial dedicación A toda la gente Que nos aguanta Sobre todo A esos beatmakers Que me mandan rimos Que luego no uso Lo siento hermano Te lo juro Se me va la cabeza Y a veces no hago nada Va Puta vida de mierda Fuck that shit Space Hammurabi Is in the area Si no te gusta esta mierda Get the fuck out of here Porque Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Yo esa mierda Ya la sé Que me tengo que poner Que vale la pena Valgo Pero sin esfuerzo Olvídate Vas a acabar la obra O en el bar O vete a saber Que yo ya lo sé Te lo juro Que yo ya lo sé Que yo ya lo sé Te lo juro Que yo ya lo sé Como es Primo yo no voy de OG Tú solo hablas bullshit Llevo a todo el equipo Echa a la pala Como Kobe No tapo fantasma A los Scooby Primo you don't know me Fuck the police En el corte robando todo Ellos no quieren dar caza Como Vax Bunny Y yo chill en la suite Comiendo pastrami Ey yo Así pasas todo el día Mirando al jardín del vecino Se te secan las orquídeas Game over Billetes en la lavadora Israel Russia Todo por esto Toda la canela brasa Yo tengo que vivir Siempre al lado de una farmacia Igual que de una iglesia Es por si algo malo Es fácil Yo Easy Suena puro Como un Yasuni Veterano pero chulo Wayne Rooney No sé qué pasó Anoche amanecí en la Ubi Buscando una enfermera Madurita como Carla Bruni Yo Danny Space Hammurabi Tiene eso Corta el yeyo con yeso Andamos como un perrillo Detrás del hueso La rata que nos mata Pero se lleva todo el queso Oh shit No sé de qué estás hablando Aquí se viene acicalado Como película de mal nombrando Empezamos de corito sano Pero nos colocamos Y acabamos la copa de un árbol Ey Mirad las matas Hasta full de mango Estamos recogiendo Todo lo que pasamos sembrando Dime el negocio El cómo y el cuándo Y aparezco con mis niños Pa' hacer el intercambio Primo yo no voy de OG Tú solo hablas bullshit Llevo todo el equipo Echo a la pala como Kobe De esta posanta más a los Scooby Primo you don't know me Fuck the police Con el corte robando tomas El cielo un Black Sunday Yo yendo a Cypress Y el mundo es un barrio Homie votan los Riders Los niños tenían sueños Más ambición y hambre Y ahora tienen a la sala Manos en el aire Ey ¿Cómo fue papá? Porque ha renderao en avión De ciudad en ciudad Quieres saber qué pasó Que loqueza papián Cuando vienen los chivados loco I don't mind the time Tengo socios no fans Cerveza y ya sepan Vida y muerte como can Vivo y muero por mi can Ten cuidado con quien te juta O se te trunca el plan Cuando vienen los chivados loco Obligando el soplón Para retirar los cargos Enseñando al chulito A respetar los rangos Haciendo de cada experiencia Una escultura en mármol Esto es mierda ilegal Como un contrabando Ando por la calle Como un águila imperial En el gran cañón Dejo vivir al zorro Pero no al ratón Los pongo a corre sprint Les rezo una oración Y los entierro en mi jardín Como José Bretón Si eres de los míos Lo que tengo es pa' los dos Si no, no me fío Ni por recomendación Si cago en calala De mi puto escalafón Dedicado a toque Nosa chica Bajo la presión Religión Cuando quieres que te pagues Sé que me dijiste Que hace el triple De lo que eso vale A ti te quitan la correa Cuando el lobo sale Nunca he visto un perro Que solito se desembozale Eh, suave Adoro como sabe Saben que paso yo Cuando oye los graves Dame lo que habíamos hablado Y guarda tus modales Abajo a pisos, dones Y a buscar Primo, yo no hablo en OG Tú solo hablas bullshit Llevo a todo el equipo Echo a la pala como Kobe Yo tapo fantasma A los Scooby Primo, you don't know me Fuck the police Hicen los cortes robando a Tommy Se acabó la fiesta Eh Ah, shit Eh, eh El de la oza J.M.U.S. Perra en la luz 2019 Aquí buscamos pa' brillar Tres tores, hermano Shit Aquí empezamos con fe y sin dios Y mira fueron saliendo de votos Recorro la galaxia en vuelo de locos Estoy más pa'l hacer que pa' la foto Voy en picao y sin piloto Voy con el ICF derrapando el siroco Atrás quedó algún colega que se volvió loco Por los porros y por el coco Tú me dejaste el corazón roto Yo te rompí el toto Prefiero estar tirado en la calle Que meterme a popo Sapo Málaga mafia Esto es cosa seria Pura rabia Pinchazos en la feria Yo también tengo mil colegas En las noches ebrias Y luego cuento con los deos Cuando hay emergencias Vine de la anarquía Y puse el código de leyes De ti la música de Cali A los niños del Dele ¿Cómo vas a sentirlo si no te duele? A mí aspiras Si tienes el maniquieto loco Y no lo mueves Esto es The booty hat-trick Con J.Much en el beat Dime a otros dos que lo partan así Desde enano aprendiendo de esto Tirado por las tris Escuchando a Gunstar Como pasamos una Con fe y sin dios Jugando bien las cartas Sin tirarme un farol Aguantando la lluvia Hasta que saliera el sol Trato de muletas el show Mami lo hice por ti Lo hice pa' ser el mejor Aquí empezamos sin na' Con fe y sin dios Porque de qué sirve el cash Cuando está en el cajón Acabo de debutar Voy por el tercer gol Mami lo hice por ti Lo hice pa' ser el mejor Un día aquí se acaba con todo Y verme muerto Y lo mejor que pude hacer Fue no hacerlo Si hay algo seguro en esta vida Es que na' es cierto Todo depende del prima Aunque puedas verlo Y míralo corriendo como hormigas Pa' ganar un sueldo Yo tuve un juicio contra el ego Y salí absuelto Tuve un duelo con la muerte Y me hizo eterno Me dijo no me llevo tu alma Pero si tu cuerpo No bajo la guardia puta Si no estoy despierto Tengo a tres ángeles cuidando de mí Mientras duermo Me lloran cuando marcho Descochan cuando vuelvo Entro al partido en el descanso Zorra y lo resuelvo Yo me recuerdo Con quince años Rapeando en el barrio Soñando sonar en tu carro Aprendiendo a base de palos Pero ahora imparto knowledge Y vengo con el J.M.U.S. Pa' enseñaros Aquí empezamos sin nada Con fe y sin Dios Jugando bien las cartas Sin tirarme un farol Aguantando la lluvia Hasta que saliera el sol Rato de muletas el show Mami lo hice por ti No hice pa' ser el mejor Aquí empezamos sin nada Con fe y sin Dios Porque de que sirve el cash Cuando está en el cajón Acabo de debutar Voy por el tercer gol Mami lo hice por ti No hice pa' ser el mejor Como en el barrio Sin tener donde grabar Como perros de la calle Sin correr ni bozar Primo entrenando Todo fuerte Pa' el día de debutar Viviendo en esta muerte Siempre cada día más Siempre cada día más Empezamos en el barrio Sin tener donde grabar Como perros de la calle Sin correr ni bozar Y miras tú por donde Se hizo internacional La cosa se puso seria Y nos pusimos a cobrar Es muy shit loco Mami ¿Sabes por qué hago esta mierda? Te voy a decir por qué hago esta mierda Esto es pa' que mi hermanita No tenga que estar preso de la tana Al contra de una puta Veo una forma legal de ganar la lana Y me voy a estar cada sábado Cuando culo en mi cama Y no acostarme toda la noche Preocupado Sin sabe que va a ser mañana Yo niño Guara Tengo la nave en órbita La balanza equilibrada Mis deslices de noche volcando escamas Derrochando el dinero como si me sobrara Charlando de todo y hablando de nada Yo sangro pa' la gente que nos oye y se siente identificada Ingresado leo Siddhartha Me creo el Dalai Lama Tú subiste a tocar sol y te quemó las alas Sé cuánto valgo y sé cuánto tengo Y no tengo nada más que talento El ego mata lento A veces en el club cuando gata bailando dembow Otra buscando el cofre de oro del final del rainbow Loco Yo llevo casi media vida en esto De chico me miraban como si no andara cuerdo Me decían de la sos pa' nada Despierta del sueño Ahora me dan su enhorabuena cuando los encuentro Dando ofertas, abriendo puertas Te engancho como tu hermanito el dealer Cuando te invita a una muestra Porque ya tu sabes quien te da la mejor merca Los niños se meten en mi mierda hasta que amanezcan Yeah Y cuando nadie aposto por mi Puta yo aposté por mi Costo mucho sudor el llegar hasta aquí Y ahora vengo con J. Moose en el fucking beat Te prometí que volvería por ti Pa' sacarte de una vez De toda esa mierda por fin Con la ropa de ayer Con la ropa de ayer Y en mi cuello tu carmin Baby tengo que salir Pa' demostrar que me quiero Esto es pa' que mi hermanito no tengan que estar preso de la tana Pa' encontrar de una puta vez Una forma legal de ganar la lana Y me voy por cagada el sábado Cuando el culo en mi cama Y no acostarme toda la noche preocupado Sin saber que va a ser mañana Ya lo sabes Baby come back Baby come back Come back Come back Baby come back Primero tengo que salir a hacer bolos No se me va a decir No se me va a decir No sabe una puerta segura Shhh Te moro dentro de un tiempo Mami no me olvides Eh Eh ¡Suscríbete! 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 Aquí alteramos los sentidos, ahogamos la lucidez Los muertos siguen vivos aunque no los puedas ver El jíbaro, la droga, la esquina y el poder Y amarrate la Nike por si tienes que correr Captain, ¿cómo no voy a volver? Si después de la mierda ya he probado la miel Si después de esa merca ya no puedo ni ver Soy el niño jugando cuando empieza a llover Check, ¿cómo no quieres que viva entre males? Y en mis ojos cargo mares, corazones con puñales Lágrimas que no me salen, tú y mi alma entre fractales Yo sigo en un precipicio entre genios inmortales Buscándole a todo un sentido y no lo tiene Siempre siendo tan complicado, así soy yo Pero al final es divertido, mafaga Aunque nos duela demasiado Y busca lo que quieras, no te quedes atrás Acábalo de frente si te quitan la paz Y yo busco una salida aunque no quiera escapar Y no abrimos las ventanas aunque pienses campar Del lado al lado del charco Niños salvajes, mamá Sé lo que estamos buscando Entre los vicios y otra Ellos quieren la crie, no son de verdad De lo que vamos a hacer saben ni la mitad Mala rama de jean crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Ellos quieren la crie, pero no son de nada De lo que vamos a hacer saben ni la mitad Mala rama de jean crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Aquí anulamos los sentidos, ahogamos la lucidez Y ahora mírame, yo ya no sé beber sino leer Los niños salen temprano y vuelven al amanecer Esos hombres se están matando por dinero y poder Yo solo voy con pura sangre Como caballos árabes Venga parce, háganle Y esa parte ya la sé Cuando llegan los malos a ponernos manos pa' la pared Ya escondimos la droga y no la ven Porque la calle fluye como agua del grifo Y nunca duerme Aquí todos buscan su pellizco Ella solo era una arpía que me tenía bajo su hechizo Cuando entraba por la puerta se inventía los crucifijos En esta selva, cazadores y presas Tanto al rico como al pobre le llega la fecha La muerte está ahí siempre y acecha Si haces algo malo no levantes sospechas Levanta de la cama porque el tiempo apremia Cualquier día es un buen día pa' salir de la miseria Sal fuera pa' ganar tu feria Si no estás vida te roba la comida como una Atenia No nos quieren muertos, tampoco vivos Sin sueños pero bien dormidos Que la presa esté suelta pero siempre a tiro Ser tan sentido es una condena, primo Ellos quieren la cream, no son de verdad No es lo que vamos a hacer, saben ni la mitad Málaga, Medellín, crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Ellos quieren la cream, pero no son de nada No es lo que vamos a hacer, saben ni la mitad Málaga, Medellín, crecen sin nada detrás Hay que llevar los ojos bien abiertos en la ciudad Métricas frías Más, jajaja, Spence Amurabi Puh, 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 Málaga, Medellín Bless you, bro San Pedro no me seas perro, abre la puerta Pobre iluso de mí, llamo y nadie contesta Hasta aquí mi odise en el cielo, chao, chao Me voy con Lucifer Puh, 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 puh Yo no vacilo de pasta Mi pasado, el jurado en la calle y el barrio es sagrado Las deudas de la calle no prescriben retrasados Está claro, se te cae el cielo Niño, esta mierda es pa' siempre como tu tatu nuevo Todos los reales saben la palabra que promuevo Una mujer en cada puerta, en cada bloque un guerrero No quiero la anestesia, sé que me va a doler Me corté los párpados para nunca dejar de ver Te compré la luna, niña, y la dejé de ver Ahora me buscan por el cielo, estoy in the hell Dios, está en el club con dos diablas haciendo un duer Eva mordió la manzana y la echaron del Edén Andan pegó y lo largaron también Y a mí San Pedro no me abrió, chao, chao Me voy con Lucifer San Pedro no me seas perro, abre la puerta Esto va pa' los comedores de mierda San Pedro no me seas perro, abre la puerta Pobre iluso de mí, ya no hoy nadie contesta Hasta aquí, mi odisea en el cielo, chao, chao Era así una vez en la gran ciudad Donde no quedaba amor, solo había maldad Yo soy un payo malo y nada más sé cantar Y ya no me fío ni de mi mamá Llamé a la puerta del cielo y nadie abrió Porque la calle es una puta Pero el pimp soy yo Me pregunto si podrá salvar mi alma, adiós Pero yo soy the true and living, no hay nadie al go De la OV, yo, ready to go Cambio de hoe, como cambio de flow New to the over, perdieron su soul Cien mil followers y no hay ni treinta en su show Esto es un circo, yo Nadie te escucha donde vivo, bro Vengo de atrás como el flequillo de Anuel Con un cóctel en la suite del hotel Más barras que trap en el jail cell Más abajo ya no puedo caer Porque my poetry's deep, I'll never fail Yo no cometo ni un mixtape Más beef que tu bistec, bistec Que me meo en tu mixtape, es de chiste Eat you up like a cheesecake Tu street cred es más fake Que mi respect por ti, que es O.C. Bueno, the best might be Por el palo con Amurabi Kids Y modelos en Jeeps O en el Madison viendo a los Knicks En front row seats Fiesta con más nieve que estaciones de esquís No me toca ni Dios hoy, que toy sois Pagarme por la fucking clase es que yo estoy Episodio de un José Adoy Como Big Noy Era en lo más barrio antes, ahora los Backstreet Boys Tu no eres bienvenido, es Ong y Torri De la OSA y yo somos como Shaq y Kobe Clavo el boni De mi peli rollo Axel Foddy Y antes de irme pa'l infierno que me entierren el money Pedro no me seas perro, abre la puerta Esto va pa' los comedores de mierda Pedro no me seas perro, abre la puerta En su hotel barrio, barrio, primo sangre fría Pedro no me seas perro, abre la puerta Pobre iluso de mí, ya no hoy nadie contesta Hasta aquí mi odisea en el cielo, chao, chao El buitre sabe que el león va pa'l mar antes que el león Imponer tu verdad no te da la razón Empezamos en la calle como el quinto escalón Me colé la entrega de tu premio y te robe el galardón A ti te van a llover palos por fanfarrón Yo imparto la justicia, soy el rey Salomón Ese tripino me puso ciego, aumentó mi visión Elevo mi plano de consciencia a otra dimensión Era tan bonito antes de esta presión Pero sin presión el pollo no sale del cascarón El súbdito no puede joder con el faraón Del trono en esto, el legítimo heredero varón Destruyo a lo que más quiero por condición Me recuerda a aquel cuento de la rana, el escorpión Mira, yo no quise hacerlo, pero no tuve elección Y aún sabiendo que yo me ahogaría también te clave el aguijón Me suicidaré cuando se acabe la pasión Empezaréis a valorarme cuando sea mi defunción Solo cuento lo que vivo, sin trampa ni cartón El brillar cada vez que escribo se hizo tradición Hay quien se acoge a mi mano buscando su salvación Pero yo estoy condenado desde el día de mi creación No consumo por placer, lo hago por autolesión Que la vida me dé palos aunque duela me da inspiración Voy a por el uno y no por obsesión Sino porque quien coño se acuerda de su campeón Hace manos de Mons, el santo de su devoción La tensión con la banda sonora de tiburón Habéis visto mucho drama y mucho cine de ficción Os estáis tirando beat por la fama y por el millón Os repartisteis los papeles sin hacer audición Pero llego yo y echo el telón, termina la función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!